hola amigos esta vez que no se ve más utilizado en este vídeo vamos a ver el tercer round de este enfrentamiento gente se enfrenta en gamlam live contra sasso y esta vez andan line fue a contraron y sasso con su reja así que bueno vamos a disfrutar de este genial enfrentamiento este es el round número 3 así que bueno vamos a ver cómo les va a estos dos señores comenzamos por acá a las 13 en punto tenemos a nuestro amigo hamper sasso jugando con ser que está 13 punto ya en base fea de base fea porque tiene ataque por tres flancos y bueno esta vez no es diferente para gamlam live también le toca una base fea está a las dos en punto como si esto fuera un reloj vemos que a las dos en punto y a las tres en punto no los tenemos ahí ambos esta vez gamlam line juega contra bandecilla así que vamos a ver que nos pueden mostrar en esta partida hamper sasso haciendo el scout con este orden hacia la una en punto comienza a movilizarse ahí con cuidado porque el enemigo puede estar puede detectarlo sale hamper sasso a poner este primer hatchery de defensa no que siempre está antes del minuto muy bien lo pone ya 55 segundos para ese hatchery y ahora tendría que sacar ese spawning pool porque siempre este opening es de esa manera no saca los obreros a que luego luego saca ese hatchery y como en este caso bueno no yo voy a hablar porque hace descuento no no es como el ladder que necesitas este me parece que puede ser no no todavía no ha sacado el spawning pool por el gasto que hace así que es eso no ahí está los obreros este hatchery de defensa spawning pool y cuando se acabe este spawning pool va a tener ya un obrero acá para poner de repente aquí y proteger con un shank en la base mientras que por acá tenemos a gandam life haciendo una apertura al parecer combinada no no está poniendo poniendo triple racks sino que usa ese mineral para este gas así que muy realmente lo tengamos con un factor y muy rápido o qué sé yo qué es lo que vaya a hacer vamos a ver que hoy le comienzo a meter ya un banker viene el primer marino rapidísimo hacer las molestias por acá salen los drones vamos a ver creo que van necesitar más se va a terminar de cuyo veo no puede poner ese sangen todavía va a terminar va a terminar para terminar tío o lo va a terminar tiene que poner ahí es el sangen muy bien se repara repara y bueno le ha metido un solo van un solo marine y bueno el marine hace el ataque hacia el hatchery no sea los sankens ha sacado muchísimo shurning y cuidado que también acá hay mucho es y bien para tener que atacar todos juntos va a escaparse para acá y vienen ya pero muy tarde bueno ni crea ahí a este movimiento muerto para llegar a esta si llega vamos a reparar ya vienen algunos más también el ataque por parte de los salen un buen y bien y creado caen los exibis miren cómo nos ataca directamente el cambio de sasur con esos sankens los serlings que acaban ya con todos los marines cuidado aquí se tiene que retirar puede poner vamos a ver si puede poner algo más o simplemente se retira ya de la base esas o que se protege a un precio carísimo no altísimo 6 obreros contra 14 vemos que había estado tomando gas pero para que era eso porque se mueve un montón no ha sacado acá de mí y la factor y también le ha tomado buen tiempo se meten por acá los serlings siguen saliendo más y marines y bueno acá le ve también el factor y ya vamos a ver qué es lo que hace está tomando solamente con dos obreros el gas me parece no sí 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 solamente dos en el gas así que bueno el conteo de gas no es tan prioritario de momento de repente bueno lo veamos con con boulders vamos a ver va a poner aquí otros en que más para protegerse recupera los drones ya tiene 16 pero obviamente sacrifica la fuerza de defensa y ataque como vemos acá en cambio gandam life tiene un montón de unidades un montón de marines va a poner esa academia ya la calle bien camino y la factor y con el machine shop así que vamos a tener por acá un estado por estar por el ojo y va a sacar seguramente machine shop para tan que el sismo de hacer las molestias porque también se iba a los sobre hablar leer para el ser y bueno vamos a ver qué es lo que piensa hacer saso en este momento está complicado este es este es aunque hay que evolucionarlo muy bien para esperar ese leal que va a sacar mientras podría complicar el enemigo tiene bueno tiene bastantes marines pero también tiene el estar porque está haciendo el sis el sis tank la academy que va a terminar ya aquí le faltaría de en línea y por si las moscas dentro de un poquito vamos a ver si lo pone o no dentro de poco aunque bueno todavía no sería necesario que no hay ni siquiera terminados el error sigue protegiéndose por acá sabe que va a venir a hacer molestias con ese tanque porque vio la factor y ya está listo y aquí tenemos spider spider va a sacar un segundo y tercer gas va a comenzar a demasiado cuidado en que que puede hacerlo con los y puede hacerle con esos con esos y mi gusta si lo podría complicar en verdad sí pero bueno todavía tiene algún tiempo y creo que el push va a venir mucho antes y acá sale algún drop o si drop tenemos drop se va a lanzar el ataque por acá podría distraer y está ahí lo vemos viene con todo gonzalo muchísimas gracias ese comentario dice si antes aprovechas y no tenemos remedio con estar para hacer los viernes es así es así así es así gracias gonzalo bueno ahí haciendo las molestias con los tanques y el truco está acá el truco está aquí viene con los un fallback no o qué genio tío que es gamnam live 26 tenía le quemó todo tío qué genio este señor y gandam live que se pone adelante en el marcador ahí está pone ese 21 qué genio tío ahí haciendo sacando la jugada complicando al enemigo ahí está entonces bueno pone ese 2 a 1 y ya vamos a ver entonces el cuarto round a continuación sin cortar el vídeo porque ha sido bastante rápido este enfrentamiento vamos a ver entonces el siguiente siguiente round por favor que genio con los firebats y el drop timing perfecto antes que salgan las minutas y bueno simplemente tomó lo que era suyo bueno tenemos entonces a gamnam live también va a jugar con terran esta vez y sasu va a jugar con protos ok así que tenemos razas invertidas lo ponemos por acá rapidito tenemos entonces al jugador de la izquierda gamnam live les dije que va a jugar con terran de nuevo pero sasu es el que va a cambiar hacia protos así que lo ponemos así como debe ser perfecto entonces y bueno por otro lado también cambiamos el color de una vez y nuestro amigo gamnam live esta vez cambia de color y sasu también así que vamos a ponerlo rapidito listo entonces a jugar con protos eh va a jugar con protos eh bueno eso es entonces vamos a colocarlo así como debe ser y comenzamos listo entonces vamos cuarto round vamos ahí ya está bueno comenzamos entonces si tenemos para acá las tres en punto a gamnam live esta vez le tocó la posición de sasu y aquí tenemos a hamburger sasu jugando de azul y hipogotos esta vez sale va a poner el pylon entonces miren eso va a poner doble gateway al parecer no doble gateway está muy cerca del enemigo vamos a ver qué es lo que hace gamnam live por acá tenemos el supply de hipo ya y bueno ah me imagino que va a ver cuando tiene 300 no está bueno 150 iba a poner doble doble gateway quería el apoyo unos segundos más para poder poner ese doble gateway porque va a llegar justo cuando tenga 200 250 y ahí 300 ahí está listo 300 y va a salir a la búsqueda bastante agresivo con ese doble gateway quiere ser bastante molesto contra la gamnam live y bueno y en el viejo gamnam live poniéndose doble rugs y triple creo así que va a salir ofensivo al parecer al parecer al parecer al parecer sí 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 triple rags para ganemos el tipo 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 de ADP a salir en el simple al parecer al doble gateway con el pylon por acá y sasu que ya está esperando está esperando va a guardar un poquito más para ponerse en exo lo que pasa es que éste sí sí para tener sobre él ahí está tenemos los dos celos ahí en camino y pone otro pailón ya no estoy buscando ya buscó pero acá las 7 buscó pero acá también y aquí y por acá tenemos a nuestro mundo en life que sale a la búsqueda del enemigo lo va a encontrar vamos a ver no 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 parece que no se van a encontrar todavía y sale ya el primer marine en camino están los otros dos haciendo nuevamente aquí es esta refinería salen los celos y van directo a donde no ha buscado no miren eso va directamente aquí muy bien muy bien jugado ahí está ella encontró el enemigo pero hay varios marines así que sabe que ha salido ofensivo así que vamos a ver si se pone support o qué es lo que hace el señor sasua está se va a tratar de meter solamente son tres así que está bien pero acá hay algunos más así que va a tener que retroceder sasua con esos celos ha perdido ahí mitad del escudo prácticamente lo tenemos recién en 29 30 está mitad del escudo recuperada llega a otros a los más podría meter presión necesita más marines ya son cuatro así que se lanza al ataque ejemplo sasua ordena sus unidades se queda aquí el más débil se abre por la derecha para hacer contra los medios contra los marines tiene que retroceder porque también se viene metiendo el cv y aquí está listo para poner ese primer canon atento ahí nuestro amigo sasua vamos a ver si lo hace o no pero acá lo lo retiran llegan los alots por acá va a esperar todavía se meten el cv tenemos ya aquí el segundo nexo sasua y a ver si vienen los canons de protección porque el enemigo puede tener mucho marina está como vemos y puede complicar demasiado porque tenemos la academia haciendo el haciendo el steampunk va a caer el primer signo y no parecía que caía pero se ha salvado este señor se retira entonces sigue sacando ahí cuidado que ya tiene 2000 se puede lanzar el ataque y veíamos avanzando ese steampunk al 80% puede lanzarse y hacer un ataque vemos que los celos están bastante dañados tienen que meter todos los canons del planeta nuestro amigo sasua porque se puede complicar esto está 2 a 1 y se podría complicar muchísimo viene ya el steampunk que va a terminar con el otro command center si terminó 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 ahí está lo tiene lo tiene se puede meter la está comienza a reparar buenos curar en este caso porque no son mecánicos y acá tenemos 12 cambio las unidades mecánicas así se pueden reparar vamos a ver si se mete ya están listos en el ataque cuidado y solamente los canos de momento pero bueno defiende con varios celos y los celos que atacan puntualmente los fireman así que muy bien cuidado que está acá no puede caer no 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 muere ese último marine quería colar se puede acá para complicar le ponen pylon de protección por esta zona y bueno el periodo no ha pasado no se ha pasado dios y me dice nada más y los médicos y mirar qué es lo que hay cuál es la protección bloquea de los obreros incomodar y bueno de momento perdió todo ahí y aquí solamente que hay un canal increíble la defensa con los celos pero están algo dañados también vamos a estar haciendo la patita no todavía no lo hace pero tiene que poner los gateway bueno los medios metidos ahí en la base los atacan el sasu como puede sin saliendo algunos más pero cuidado que tenemos aquí a no está sacando doble qué loco está sacando el cuarto y quinto racks está sacando por acá un command center ya y factoría avanzando con el factor y por acá también está haciendo en el rango para los el rango para los marines y sigue metiendo la base viendo lo que tiene el enemigo y ya tenemos templar archives así que vienen los primeros detalles dentro de unos segundos así que por acá metieron la base no hay ningún tipo de protección y lo está viendo todo nuestro amigo gamnam life sigue juntando por acá las unidades va bloqueando ya la entrada también con ese bunker y bueno tenemos muchísimo muchísimo racks factor que se termina vamos a decir que hace machine shop los aves a sus 5 hasta machine shop al toque y va a sacar aquí no sé si va a ser aún ya va a comenzar a poner los turrets de protección en las esquinas son los ángulos donde el enemigo generalmente se va a colar la entrada también no puede ser indiferente a especial está el primer de ti rapidísimo uno ya tiene tres y ya lo donde estado se nos mueve gandam life tiene solamente este torino interés de aquí así que si se cuela bueno tenemos aquí scan tiene una buena cantidad de marines ojalá no lo agarren fuera de la base y avanza sigiloso pero acá nuestro amigo hamper lo está supongo cuatro vídeos puede orientar lo que le dé la gana vamos a ver si moviliza ya lo sabe mueve esos marines donde están los turrets en la base tío no hay baja por acá hagan por mis asunos y bajó las justas de este plan se les can pero corta con todo se escapa con esta zona estos dos van a van a caer en el cajón pero tenemos uno vivo todavía que puede contar lo que es esta zona de ahora y no perdieron perdieron todos los mitis no hay más mitis que tiene una masa tremenda unidades vamos a ver qué es lo que hace river un doble hay un montón de marines pero de un golpe se mueven todos estos se mueven todos estos hay doble river cuidado con esto lanza el scan en la lanza el scan o ya lo vio lo vio lo vio y bueno está su frente de población exactamente encima que el enemigo es que la posición para hacer su bastante favorable bastante favorable en día en base a estos intercambios se lanzó con ese push temprano pero no pudo cuanto al pano que ya salían y los celos que defendían y viene con todo ya ocho minutos en la partida viene a romperlo todo tenemos la river por acá y que tiene que tío que está hecho yo creo que esto está hecho gandam live que parece que lo tiene en sus manos se pasó de vueltas esto es se pasó de vueltas y se lo bajamos a su hamburguesazo entonces pone ese punto 2 y tenemos el empate entonces sí que bueno tremendo lo de nuestro amigo hamburguesazo que le pone fin a la partida igualito como le ganaron igualito de rápido también así que lo tiene ahí nuestro amigo hamburguesazo 2 a 2 entonces en el siguiente vídeo vamos a ver ese siguiente y quinto enfrentamiento pero acá les dejo el siguiente vídeo por allá es el que les recomiendo ver soy jan esto es remaster tv ya saben que estar crece es el mejor juego del mundo no tengo que repetirlo este es remaster tv pasión por la estrategia nos vemos en el siguiente